Goldfish ojos de burbuja. Aparece por primera vez en China en 1908. Característica especial de esta habilidad son los tacos llenos de fluido que crecen debajo de cada ojo. Los ojos así son de apariencia normal. Sin embargo, en la mitad de los sacos, los sacos crecen tanto que los ojos se mueven hacia la parte superior de la cabeza. Los sacos deben ser del mismo tamaño, son delicados y propensos a lesiones. En casos de ruptura, el saco crecerá de nueva cuenta, por lo que no hay razón para preocuparse. Criterios del Goldfish ojos de burbuja. La profundidad del cuerpo debe ser mayor un medio el largo del cuerpo. Debe tener un saco de líquido debajo de ambos lados de cada ojo. La aleta dorsal debe estar ausente. Todas las demás aletas deben estar en pares, con la aleta caudal dividida en dos. La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia redondeada. El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 centímetros. Todo depende del acuario donde viva. Entre más pequeño, mayor se verá atrofiado su crecimiento. Perfil ideal para el Goldfish ojos de burbuja. Expectativa de vida de 5 a 10 años. Nada menos que pueda alcanzar, está entre los 8 y 3 centímetros, si me duele la cola. Cuidados especiales. Tiene cierta dificultad para nadar con rapidez y para ver su alrededor. Será necesario soltar el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibido. De preferencia, no mantenerlo con peces rápidos y altamente competitivos, como lo es el Goldfish común, Goldfish cola de velo, el Goldfish cometa, etc. Los cuadros podrían robar el alimento y causar una desnutrición. Los sacos pueden reventarse con el roce de troncos y plantas de plástico, elementos que se irá comúnmente retirar del acuario. Tampoco se debe de emplear una red para moverlos de un acuario a otro. De ser necesario, deberá usarse un recipiente en sustitución de la red. Dificultad alta. No es un pez para novatos. País de origen, China. Comportamiento pacífico. Alimentación omnívoro. Temperatura idónea entre los 10ºC y 21ºC. Un pH de 7 a 7.5ºC. Dureza de 5 a 10ºC. Región del acuario media. Iluminación tenua. Espacio requerido. Mayor a las 45 litros por pez. Y dificultad media. Bueno amigos, si te gustó este video, no olvides compartirlo, dale like y suscribirte. Esto es lo que recuerdo de todo acá. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Los cuales observan hacia el cielo. Dado que estos peces observan hacia arriba, la visión frontal y lateral es muy deficiente. Bladean el cuerpo con el fin de ver la dirección deseada. Los especímenes de buena calidad tienen ambos ojos de un tamaño, con las pupilas viendo